Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estamos desde la ciudad de Los Ángeles, ahora compartiendo algo de la Palabra de Dios. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio muy especial, porque podríamos decir que vemos uno de los momentos difíciles de Jesús. Uno de los momentos en donde quizás ministerialmente podríamos decir que Él fracasó, donde se retira, incluso la gente quiere apedrearlo, quiere matarlo, y Él tiene que salir. Nadie lo toma, porque todavía no llegaba el momento de Él. Pero es un momento muy importante para reflexionar. Jesús, la gente quiere matar a Jesús, y Jesús les dice, ¿Por cuál de los buenos frutos que he hecho, de los buenos signos que he hecho, ustedes me quieren matar? Y después de que tiene esa discusión, Él se va al Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando en aquel entonces. La pregunta sería, ¿Por qué cuando Jesús tiene ese momento en donde la gente quiere buscarlo, Él va al Jordán a recordar Juan el Bautista? Incluso la gente dice de Jesús. ¿Verdad? Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan el Bautista sobre Jesús se ha cumplido. Bien, nosotros podríamos también, en algún momento de soledad, de tristeza, en algún momento en donde no vemos con claridad los frutos de Dios en nuestra vida, quizás también sería bueno detenernos y recordar de dónde hemos salido. Detenernos un poco y mirar hacia atrás y ver de dónde Dios nos ha tomado y hacia dónde Él nos está llamando. En este tiempo de cuaresma, lo hemos dicho muchas veces, es un tiempo para detenernos y reflexionar en el pasado y hacia qué rumbo está teniendo nuestra vida. Pues bien, es un tiempo también para que nosotros nos detengamos y reflexionemos. Si Jesús tuvo que ir al origen, si Jesús tuvo que recordar la misión de Él mismo yendo a donde Juan el Bautista solía predicar, también quizás nosotros es oportuno detenernos un momento e ir a aquel lugar, a aquella situación donde Dios nos llamó. Por ejemplo, si tú que me estás escuchando eres un hermano sacerdote, es muy oportuno que nos detengamos y reflexionemos y recordemos el día de nuestra ordenación sacerdotal, o mejor aún, el día cuando nosotros nos decidimos a darle ese sí al Señor. O quizás tú eres un matrimonio, una pareja que está teniendo dificultades en el matrimonio y que igual que Jesús, no alcanza a ver los signos buenos, los frutos buenos de ese matrimonio. Detente y recuerda y vive aquel momento en donde le dijiste sí a tu pareja frente al altar de Dios, o mejor aún, trata de recordar y revivir aquello por lo cual te enamoraste de Él. Si estás enfrentando una misión, quizás también estás igual que Jesús. Tienes unos momentos altibajos. Es tiempo de detenernos y reflexionar hacia dónde va nuestra vida. Creo que la invitación del Evangelio es muy clara. Que hagamos un alto en nuestra vida y que podamos reflexionar el rumbo que está teniendo, ser fieles al llamado que Dios nos da, a que seamos felices y que demos fruto y fruto abundante. Que sea pues este Dios misericordioso, quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un excelente día.